Yeah, 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 yeah Guardar misterios del cosmos Lo percibo con mi tacto La abstracción que nace cuando nos besamos Esclavo del efecto de tu flor Amor Te he desnobrado en el aire Tu magia me seduce Hacia tu sombra elevada entre tantas luces Poesía y lo amargo Armonía de tu amor El carnesí de tu boca El premecí de este vuelo Nos embriagaron las copas Y algo de tu veneno Nos destrozamos el pelo Como dos bestias en celo Mi corazón de yesca Tú has encendido de besos Me palpitas en puertado Entre escombros y miedo Tú has roto el candado Que censuraba mi sueño Dame tu nombre Yo prendo un leño Te doy de mi abra Te doy de mi tiempo Tú me haces flotar Hacia tu mar Te eras mi sentido Frente a tu sol Desvanecer en busca de equilibrio Tú me haces flotar Tú me haces flotar Tú me haces flotar Hacia tu mar Te eras mi sentido Tú me haces flotar Tú me haces flotar Vengo de mi cielo Por irte a mirar Tienes la chispa Que me haces flotar No lo esperaba Me haces flotar Hasta un perdido Me haces en un mar Tienes en donde Llevarme volando De los espaciales Y la de tus labios Guarda la magia Que andaba buscando Con la mirada Te voy desnudando La noche está plena Pa' menos augura Con menos a peso Mata calentura Tú tienes la cura Para mi locura No perdes tortura Si te amargura No perdes tortura Si te amargura A mí me encantan Todas tu forma Besémonos y normas Tu aliento me transforma Pa' contestar Unamos las obras Que se sienta la danza Con el fuego de tu ahora A mí me encantan Todas tu forma Besémonos y normas Tu aliento me transforma Pa' contestar Unamos las obras Que se sienta la danza Con el fuego de tu ahora Con el fuego de tu ahora Con el fuego de tu ahora Me haces flotar Hacia tu mar Te eras mi sentido Oh-oh-oh-ohoh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Tanto me haces rodar hacia tu mar, te eras mi sentido Frente a tu sol, el desvaneceré en busca de tu y yo ¡Gracias!